Vamos a hacer chile relleno de picadillo y lo vamos a poner primero el chile a que se queme un poquito para que se le quite la cascara. Lo vamos a asar un poquito. Lo vamos a dejar aquí hasta que reviente para pelarlo. Ya que el chile se está comenzando a poner así oscurito, le vamos a ir dando la vuelta. Dura más o menos como menos de un minuto para que reviente y se ponga todo así oscurito y poderlo pelar. Ahora sí, ya el chile está todo oscurito para pelarlo, le apagamos y lo ponemos como por un par de segundos en una bolsa de plástico para que haga vapor y se pele con más facilidad. Ahora sí, ya lo sacamos de la bolsa pero con cuidado de no quemarse. Pueden empezar a pelarlo. Se pela muy fácil para quitar toda la cascara y cuando lo abran procurar no tocar las semillas porque algunos salen un poquito picosos. Ahora sí, ya que tenemos el chile pelado, tenemos que procurar que no se rompa. Le vamos a hacer una abierta chiquita aquí en medio y con cuidado tenemos que sacar las semillas del chile para poner el relleno. Se pueden poner antes de comenzar a pelarlo. un poquito de aceite de oliva en las manos para que no les arda por si sale el chile un poquito bravo. Ahora sí, ya está limpio el chile y listo para aquí adentro meter el relleno. Ya que tenemos limpio el chile sin las semillas, le vamos a poner picadillo adentro. Picadillo es carne molida con verdura. Ustedes pueden ponerle la verdura que ustedes quieran a la carne y también pueden rellenar los chiles con queso del que ustedes quieran. Y para que no se salga la comida es importante detenerlo con palillos. Para evitar que se salga la comida cuando se esté guisando. Así tiene que quedar. Ahora sí, ya que tenemos el chile todo acomodado, vamos a poner harina para ponerle empanichar. Lo cubrimos todo de harina para que agarre el huevo bien. Ahora sí, ya está listo para ponerlo en el huevo. Vamos a utilizar el huevo para batirlo. Y separamos la yema. Vamos a batir la clara del huevo. Si son como cuatro chiles que van a ser ocupando huevos. Ya que tenemos la clara del huevo batida, seguimos batiendo y ponemos la yema. Es importante poner un puñito de harina para que no se baje el huevo. Ponemos un poco de aceite en la cazuela. Lo vamos a poner en el huevo para cubrirlo bien. Ya que tiene un minuto por un lado, lo vamos a voltear por el otro lado. Con cuidado, de que no se quite el huevo de su lugar. Otro minuto por cada lado. Ya que está dorado por el otro lado, le vamos a dar ahora la vuelta así, para que se dore todo parejo. Entonces ya no es un minuto. Lleva menos de un minuto para que se dore, para que no se vaya a quemar. Y la lumbre tiene que estar en bajito. No muy bajito, pero mediano. Ahora sí, lo sacamos de la cazuela y lo ponemos en un plato con papel para absorber toda la grasa que tenga. Lo dejamos un ratito para que se le quite toda la grasa. Ya la salsa que está terminada, vamos a usarla para ponerla encima del chile.